Ya podemos sentir su voto, podemos sentir su río, hay sanidad en las aguas, queremos cantar. Ya podemos sentir su voto, podemos sentir su río, hay sanidad en las aguas, queremos cantar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad. Hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. ¡Gloria al Señor! ¡Hazle para él con alegría, grita Gloria a Dios! Bueno, estamos disfrutando de verdad un buen ambiente y vamos a creer, Gloria al Señor, que esta porción de la palabra es su palabra para alguien necesitado. En el libro de Segunda de Corintios, en el capítulo 12, verso 8, vamos a leer solo eso para no hacerlo largo. Este es el apóstol Pablo, dice, respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. El que está orando es el nombre de Dios, el apóstol Pablo, rogándole a Dios, quítame este aguijón. No es una broma, no sabemos decir qué es realmente, pero sí sabemos por la palabra que este aguijón la tribulaba. Dice, el mensajero de Satanás, viene y me agofetea. El problema era gordo, era serio. De tal manera que vivía muy atribulado y le pidía a Dios, quítamelo. Pero Dios no habla, Dios simplemente guarda silencio. Pero aunque Dios ha guardado silencio, que cuando uno sufre el silencio de Dios, uno lo pasa mal. Porque rápido queremos respuestas. Y a veces las respuestas no llegan como queremos o como esperamos. Y está pidiéndole a Dios, hermano. Un hombre, que le faltaría el tiempo para hablar de él, pero este aguijón no se va, pero él continúa predicando, continúa haciendo la obra de Dios y el aguijón le persigue. Pero pasa el tiempo y viendo que no se va, vuelve a rogar a Dios, te suplico que lo arranques de mí. Me atribula, me hunde este aguijón. Y Dios vuelve a guardar silencio. Y no dice nada Dios. Pues diga algo, pues Dios guarda silencio. Pero continúa haciendo la obra. Pero el aguijón, hermanos, no se va y continúa hiriéndole, golpeándole. Y volvió a rogar a Dios. Entonces, cuando no rogó a Dios, que Dios dijo, voy a hablarle. Le voy a hablar. No se cansó de rogarle a Dios, porque este aguijón la atribulaba mucho. Insistía con Dios, quítamelo. Y seguramente, hermanos, que cuando Dios tiene que hablarle, seguro que él esperaba otra respuesta. Él quería oír lo que realmente quería oír. ¿Qué quería oír? Pablo, hasta aquí llegó tu aguijón. Pablo, a partir de hoy, a correr y a saltar. Se ha acabado todo ya. O le podía haber dicho a Dios, mira, Pablo, vamos a hacer una cosa. Voy a llegar contigo en acuerdo. Cuando te haga humilde, te quito el aguijón. Podría haber llegado Dios en acuerdo con él y decirle, cuando consiga hacerte humilde, te lo quito. Pero, ¿de qué condición somos, hermanos? Que no hay quien nos haga humildes. ¿Quién le ha dicho? Pablo, no puedo quitártelo. Porque con la gloria que llevas, va incluido la hijo. Va en el paz, no se puede separar. Pero mira, Pablo. Dios a veces, hermanos. Dios, pues nos lleva a este trato, a esta humillación, ¿no? Porque en la humillación de Dios, Dios nos forma por dentro, para que cuando venga su gloria, no nos envenene, porque gloria es humillación, envenena. Entonces Dios nos tiene que formar por dentro, porque a Dios le cuesta mucho hacernos humildes. Yo le digo a la Juani, Juani, soy humilde. ¿Qué dice ella? No. Me lo dice de verdad, ¿eh? Dios, pues tendrá razón, porque cuando la humildad es reconocida, dejó de ser humilde. La humildad es tan resbaladiza que cuando creo que la tengo, la he perdido. No sé lo que es humilde, pero creo que es muy difícil. Que un apóstol Pablo le tenga que Dios que dejar un aguijón, y no te lo puedo quitar, lo siento, porque con la gloria que llevas va incluido. Te tengo que mantener ahí, para que la gloria no te salte. De tal manera, Pablo, que la cruz que te humilla hoy, se ha convertido en la carroza de tu Dios. ¿Por qué? Porque en la humildad te formó por dentro. Y le habló Dios, le habló Dios, hermano. Pero no le ha arreglado nada. Lo ha dejado igual. Pero le habló Dios. Amén. Titulado esta palabra, él ya le ha hablado, se titula, cuando Dios no te arregla nada. Cuando Dios no te arregla nada, me habló Dios. Me has dejado igual, pero me has hablado. Y puede ser hoy que en el transcurso de este pensamiento, de esta palabra, puede ser que no te arregle nada. Pero hay como te hable Dios. Hay como puedas oírle. Rebeca por 20 años, o rogando a Dios Isaac, danos un hijo. Y a los 20 años le oye Dios. Y Rebeca emocionada, le ha oído Dios, ha caído en cinta. Pero dice la Biblia, hermanos, que tiene tal guerra, tal lucha, tantos dolores, que dice Rebeca, ¡me muero! Esto es insoportable. ¿Cuántos dolores? ¡Insoportables! Era premeriza, preguntaría a mujeres, pero ningún mensaje de ninguna mujer le convence. Eran tantos dolores, que dice la Biblia, y Rebeca fue a consultar a Dios. Y Dios le habló. ¡Qué bonito es oírle, hermanos! Cada día es más emocionante oírle a Dios. Esta ve tanta guerra, ve tantos dolores, que dice, ¡me muero! Esto es insoportable, pero, como no hay mensajes que le llenen, dice, y fue a consultar a Dios, y Dios le habló. Rebeca, dos naciones llevas en tu vientre, desde el vientre son divididas, y el mayor servirá al menor. ¡Muy bien! Me lo has explicado, pero no me has quitado los dolores. Me lo has explicado, pero me has dejado igual. Pero me ha hablado Dios, y he entendido que mis dolores están en la voluntad de Dios. ¡Qué bueno! Todo el mundo podrá tener dolores, tus problemas, tus situaciones, pero las tuyas y las mías han entrado en la voluntad de Dios. ¡Sí! Y nunca más volví a preguntar, se quedó robeando, pero me habló Dios. Puede ser que hoy no te arregle nada, pero como te hable Dios. ¡Ay Dios mío! Como Dios te hable. Dice la Biblia, 1 Samuel capítulo 23, verso 16, que David estaba huyendo, está en el desierto de Ores, y dice la Biblia, y Jonathan se enteró de que David estaba en el desierto. Y allí va de camino, lo encuentra en el desierto a David. y le dice una palabra, Jonathan, mira que te digo, tú serás rey de Israel. Yo seré el segundo después de ti, y mi padre, así lo sabe. Y más te digo, la mano de mi padre no se hallara. Lo ha dejado en el desierto, no lo arregló nada, pero dice el texto, y le fortaleció. fortaleció. Y Biblia al día dice, y con aquellas palabras, lo alentó, lo dejó igual, no le arregló nada, pero le oyó. Y fue fortalecido y alentado. No sé de aquí gente hoy con respuestas, competiciones, rogando, pataleando, no lo sé, pero quizá hoy en esta palabra, como te hable Dios te alienta. Como te hable Dios hoy, te fortalece de tal manera, pero que no me arregló nada, pero Dios me ha hablado. Qué bueno es oírle, hermanos, oír a Dios que Él nos hable. Y hoy de aquí pueda salir con ánimo, con nuevas fuerzas, hermanos. Un día estaba yo en una zona, hermanos, por varios días y a cada culto que iba era una gloria impresionante, pero yo estaba hecho polvo y yo decía a Dios muy bien, qué gloria, Dios está traído, Dios me ha tocado, Dios me ha hablado y yo decía ¿y yo qué? Estoy muerto, estoy en el polvo, Padre, que me muero. y a cada culto que iba cinco días fui a lo oculto, hay que gloria, pero estaba en un culto y allí de rodillas le oro a Dios, Señor, ¿qué pasa conmigo? Mira la gente, mira lo que está ocurriendo y yo qué, y miren hermanos, estando allí me trae Dios un pasaje bíblico y me habla por la palabra. Dice, mira, cuando Eliseo estaba allí muerto en su sepulcro y en el polvo, una gente llegó al cementerio y iban a enterrar un muerto en su sitio pero cuando llegaron al cementerio sonó la voz de alarma ¡guerra! Qué mal día, ¿verdad? para una guerra, ¿eh? Imagínate ese trozo con tu familia, con el dolor pero sonó la alarma de guerra que nos matan no hay tiempo a enterrarlo en su sepulcro y alguien ha dicho mira, ese sepulcro está descuidado, está abandonado porque imagínate el dolor que esto ocurre si a nosotros nos olvidan que nuestros sitios metieran a otro los jodillos son más estrictos pero tendría que estar descuidado tendría que estar abandonado mira, vamos a meterle aquí por el apuro y nada más que pase esto lo volvemos a su sitio esa sería la intención pero dice la Biblia que cuando aquel muerto tocó los huesos de Eliseo el muerto revivió y Dios me dice ¿quién estaba más muerto? ¿Eliseo o el muerto que le cae? y yo digo pues el Eliseo porque estaba muerto y en el polvo el muerto que le cae estaba entero todavía no se había descompuesto estaba más muerto Eliseo pero Eliseo estaba diciendo estoy más muerto que tú pero el que me toca revivir y me dice Dios mira el que viene y te toca estás más muerto que él pero el que te toque que reviva hermanos creerlo estaba de rodillas empecé a llorar no me arreglo nada me dejó igual pero le dije Dios mío solo te pido que el que me toque que reviva ¿por qué? porque hay quien está arruinado y quiere que todo el mundo está arruinado hay quien no da hay quien nadie hay quien no pastorea hay quien nadie pastoree pero Eliseo decía mira yo no salgo más pero sal tú yo no vuelvo a predicar pero predica tú ay padre muerte en el polvo pero no arruines a nadie con tus ruidos el que le toque que reviva de repente me trajo a mi mente el señor el sepulcro del profeta de Judá este trozo es muy bueno hermanos dice que llegó Josías de la casa de David y llegó al cementerio de Betel para desenterrar los huesos de los profetas que habían ofrecido encienso allí a unos becerros habían pecado contra Dios y había un juicio los huesos de esos serán quemados y llegó allí Josías al cementerio de Betel y es un cuadro hermanos está allí el cementerio viendo como se está ejecutando todo y ahora están mirando sepulcros a ver quién está enterrado y ahora delando un sepulcro hay un monumento gigante y él pregunta ¿qué personaje está aquí enterrado para que tenga esta chura de monumento? y la gente le dice el profeta de Judá el que profetizó lo que tú estás haciendo hoy hace 300 años vino a Betel y dijo una profetía con hombre propio de la casa de David ay Dios mío se levantará uno llamado Josías y el Josías estaba allí una profetía que se había dado 300 años antes y ahora estaba allí Josías el profetizado y aquí estaba enterrado el profeta y dice entonces Josías pues a este personaje dejad de enterrar ¿sabes? me llamó la atención varias cosas una era profeta de Judá ¿qué has hecho para tener un monumento que ya ha durado 300 años? ¿qué he hecho? que he dado un mensaje bueno y por un mensaje bueno por un cante bueno ya nos levantamos un monumento ay Dios mío profeta de Judá ¿qué monumento? ¿qué mensaje? ¿qué mensaje? ¿cómo predicaste? pero ¿qué mal vives? a veces nos conocieron un cante un mensaje sin saber cómo vives primero nos tiene que convencer una vida y luego tu cante y luego tu mensaje que bien predicaste pero ¿saben ustedes? había un profeta que dijo a sus hijos ¡eh! cuando me muera me enterráis con este lo enterraron tocaron los huesos del gran predicador de Judá lo tocó los huesos pero no revivió solo predicaba bien y cantaba bien pero no revivía nadie era profeta de Judá tu sepulcro está abandonado y arruinado ¿qué has hecho? sane aguas limpié lebrosos resulte muertos ay Dios mío y no tienes monumento no pero el que me toca revive aplauden el río al que le ama Dios y dice amén no tenía monumento pero el que le tocaba revivía aquel tenía muchos monumentos le echaron el muerto y no revive ay Dios mío cuánta ansia hay de monumentos hermanos hoy hay la miedo por eso digo yo que cuánto le cuesta a Dios hacernos humilde remache no podría haber llegado Dios al trato con él venga cuando te hago humilde te lo quito ¿de qué condiciones somos hermanos? que intenta Dios hacernos humilde pero cargados de protagonismo se ha ido a Amalé y la ha hecho bien mal pero cuando viene de Amalé dice la Biblia y se fue ay Dios mío y se levantó el monumento él solo porque ya que alguien te levanta un monumento pero aquí se lo levanta él solo si no es por mí esto se hunde si yo no estoy en el coro ¿dónde estaría esto ya? si yo no soy obrero de aquí ¿dónde estaría esto? ay Padre cargados de protagonismo se ha levantado un monumento hermanos pero dice la Biblia que cuando Josué pasó el Jordán yo le dije Josué coge doce piedras vete al Gilgal y levanta un monumento ¿para qué? para que cuando la gente pase y lo vea pregunte ¿qué significa estas piedras? ¿qué significa este monumento? la gente cuente que pasaron con un milagro por el Jordán en seco pero dice la Biblia pero Josué en medio del desierto levantó otro monumento uno en Gilgal que todo el mundo ve que todo el mundo reconoce y todo el mundo aplaude pero en medio del Jordán hermanos duró poco su visibilidad ha pasado ha venido el agua lo ha tapado pero dice la Biblia pero cuando las aguas bajaban por sequía por lo que fuera dice el monumento del Jordán allí permanece ay Dios mío algunos somos monumentos del Gilgal que si no nos aplaudieran ya habíamos desaparecido pero tiene Dios monumentos del Jordán que nadie aplaude que nadie dice bravo pero sabe Dios que tú eres un monumento sabe Dios en medio de tu Jordán tú eres un monumento un monumento no soy visibles pero sabe Dios hermanos como es Dios ¿verdad? ¿cuánto le cuesta a Dios hacernos humildes? ¿cuánto le cuesta? se levantó un monumento el sol dice la Biblia que el reina no con el sol usar cinco minutos como mucho pues yo yo que cuando alguien sube muy deprisa hermanos necesita una buena cabeza para que no le des vértigo porque como no vayas poco a poco yo decía de Ruth que cuando se deportó vos la veo a los pies que bien lo malo es que la veas de frente en la cabecera por eso hay gente que la vemos en lugares tan rápido que decimos pero como tan pronto nos asustan porque nunca volvimos a los pies que bueno que bueno alguno puede pensar bueno yo empecé por sitios de cabecera pues siento lástima de ti porque te has perdido la gloria de haber estado a los pies te has perdido la gloria de haber estado a los pies una buena cabeza pero claro Nabucodosor lo alcanzó todo tan pronto casi conquistó el mundo y dice Daniel que tuvo un sueño ¿no? y el sueño vio que un árbol había crecido tanto que se veía desde todos los confines de la tierra y no entendían nada y llaman a Daniel y Daniel dice ese árbol eres tú cuando alguien ha crecido mucho no hace falta que lo diga todo el mundo se lo ve pero claro necesita una buena cabeza para que no dé el vértigo y Daniel por un año le trata porque hay una voz que dijo derribar el árbol ay Dios mío derribarlo y Daniel lo trata miras bien el socorro y haz aquello y lo otro llevándole a la humillación un año tratándole a un Daniel y no hay quien lo haga humilde un Daniel tratándole y no hay quien le haga humilde y al año se levanta con aquella prepotencia y dice no es esta la gran Babilonia que es picado para la gloria y de majestad y en aquel instante lo convirtió Dios en un monstruo porque nunca somos más feos que cuando estamos envanecidos lo convirtió en un monstruo pasaron siete tiempos por él siete años como una bestia del campo le crecieron las uñas el pelo tirado ay Dios mío la gente diría que miedo un monstruo pero Dios decía yo estoy trabajando por dentro yo estoy trabajando y a los siete tiempos a los siete tiempos dicen mi razón me fue de vuelta y entendí algo Jehová pone reyes y quita reyes y él coge el mulatar al que quiere y lo pone y lo pone en el sitio más alto porque voy a acabar con esto en la visión me ha hecho mucho bien siempre en la visión de Daniel dice lo vi como un león y con alas de águila imagínate el león es el rey de la selva y el águila la reina de las alturas se había fusionado el león con las alas de águila estaba hablando de león que a un rugido de él las naciones se rindían pero las alas de águila estaba hablando con la rapidez cancazo todo fue muy rápido y dice la visión ahora de Daniel dice y vi unas manos ay Dios mío que le arrancaron las alas no dice se las cortó porque a veces nos cortan las alas y con el tiempo vuelven a salir parece que nos olvidemos pero Dios dice con este monarca se las voy a arrancar ¿saben hermanos? arrancar alas no es cortar para saber si no nos arrancaron tuviste que sentir el dolor si no sentiste el dolor quizás nunca te las han arrancado solo te las cortaron pero cuando Dios nos arranca las alas y nos mete en esa humillación y nos arranca los pajaritos nos roba la prepotencia le arrancó las alas a este monarca para hacerle concluir que simplemente él no era un simidios que era uno más quiero decirte que por mucho que haga Dios contigo y conmigo simplemente somos uno más Dios Amén ¿cuántos han sido bendecidos por medio de su chervo y de su palabra pueden confechar y confechar